Ya se me hizo rutina salir de los esquemas Soy con hermano de Paraguay, no grabamos un tema Siempre le aposté a todo negro, nunca me rendí Iba a grabar con Nexus, me decía de David Yo solo seguí, no me contuve ante la pluma Y dio que hoy estamos sonando afuera, ya no hay duda De bien abajo, con la frente bien en alto Hay miles de pruebas que comprueban lo que redacto Generando impacto en tu sistema auditivo Has sido suelto en pista, no falacia, sin sentido Generando impacto en tu sistema auditivo Escupiendo verdades y pensando en positivo Oye Gutiérrez en escena, en la mesa la cena, almacena la cena Síganse sin pena, que lírica sobra Vengan, comanse en buena cena Se nace, se crece, se muere Pero sé que se quedan las huellas de nuestras obras Se me reta, se me reta Pero qué tal si ni metas representar a los que hacen rap inteligente Por eso me uno a Sherpas con la costa este Y en el rap resucitamos huesos como en Ezequiel 37 Mi vida se resume en ser todo un desastre Me estoy despertando pero es demasiado tarde No quise abrir los ojos por ser todo un cobarde Pero no me arrepiento, nunca hice daño a nadie Mis futuros son veredas con bumpas de fondo Si no te gusta bitch I'm sorry, esto es lo que somos Mi vida canción triste, pero igual no lloro Me obligaron a sonreír a pesar de todo Esperan de más de alguien de que ya está todo loco No quiero tener fama, yo soy feliz con poco Mi mejor amigo se llama el insomnio Y en cada hombro yo traigo dos demonios Expreso este gran sentimiento en todo, todo lo apuesto En esto yo le mantengo siempre bien recto En lo que yo creo está claro Venimos todos de abajo, mira avances vienen por sí solas Tengo un par de letras que alcanzarán mis metas Seguridad ante todo, apoyado del todo Poderoso eso es todo FPN estándole con todo, con fe siempre recta En lo de arriba siempre apuesta Siempre puesta Si yo quiero tengo no me van a sacar de este juego Soy la escritura pura que te deja en el suelo Soy el nexo de la poesía El que te da piel de gallina Cuando escuchas mi melodía No gané tu respeto pero tengo asegurada tu envidia ¿Quién diría? El que tenía malas notas te sorprenda hoy en día No consigo amigos con la música Hago música con mis amigos Mi lírica te pica, en esto soy distinto Mucha métrica con un plus de contenido Soy un lobo entre leones, rapero entre peones Doy vuelta al tablero y domino este circo No soy un vago pero si un mago al crear letras Saco los ases de la manga y los coloco en la mesa Todo depredador termina siendo presa Y en el ojo de este águila se generan mil tormentas Manteniendo lo real Subo mi level tirándome y redé cuidándome en cada matillo Sigo grabando con todo mi hermano y encima salí del país Me subestimaron tirándome todo para que no pueda surgir No soy elegido por nadie solo la música me quiso elegir Explota mi tropa sin propa y propago propano Preparo mi prosa preciosa pero de un espartano Prodigios predicen, me dicen pisen al de al lado Permiso no piso, yo hechizo y sobran mareados Yo insisto y existo por el que todavía no he visto Ni listo resisto por lo grande que es Jesucristo No visto de Kingston pero si me gané mi listón Evito conflicto y adicto a dar mi veredicto La costa es de Guitzerpa Guitzerpa Joel Gutiérrez Es el de Mente F Pianes Nexus El Sarge A.K.A. Prodig Es Argentina y Paraguay bro Ok, la unión hace la fuerza La costa es de Guitzerpa